Público, me gustaba enfrentarme a un público. Una talentosa comunicadora. Llegaron las emisoras comunitarias a los pueblos, y eso pues era el boom. Con un rico pan, pero es de punto, pan y banal. Inicié acá con un equipo de trabajo maravilloso. Esta es mi gente. Un locutor es un profesional de la comunicación. Sus funciones abarcan desde presentar programas y narrar diferentes textos, como noticias, informes, documentales, etc. Hasta hacer la voz off de comerciales. Y también incluyen la conducción de eventos. Existen mujeres y hombres que se destacan en las comunicaciones. Yubeli Vargas, ella nos cuenta su historia aquí en Esta es mi gente. Fácil de preparar, con un rico pan, pero es de punto, pan y banal. Una talentosa comunicadora. Es pintora y muy reconocida en la ciudad de Pitalito, diferentes municipios y departamentos de Colombia. Yubeli Vargas nace aquí en la ciudad de Pitalito, en el año de 1979. Me crié, digamos que parte de mi crianza fue desde los siete años en el municipio de Paicol. Un pueblo a tres horas de acá, al norte del departamento de Luila. Viví en Paicol muchos años y cuando estaba ya como en el colegio, eso fue como a la edad de 16 años, llegaron las emisoras comunitarias a los pueblos. Y eso pues era el boom y era algo maravilloso, que nadie se lo creía. Y empezaron a hacer como la convocatoria para ver quiénes se apuntaban y quiénes eran como los capaces de hablar frente a un micrófono. Resulta que en el colegio participé en varios festivales de la canción. Gané en varias oportunidades. Entonces siempre estuve como entre el público, me gustaba enfrentarme a un público. Y yo dije, bueno, la radio puede ser una buena opción para mí. Fui a la radio y comencé la radio en Paicol Huila. Duré un año cuando de repente alguien me escuchó de La Plata Huila. Era Quique Núñez, que era el director de una gran emisora que estaba sonando muchísimo, que era Fiesta Estéreo. Y me dijo, oye, tú tienes muy buena voz, ¿por qué no te vienes para La Plata? Y yo así sin son ni ton no le pregunté ni cuánto me iba a pagar ni nada. Y yo le dije, listo, me voy. Y ahí fueron mis inicios en la radio. Luego de haber estado como año y medio en La Plata, me regresé. Me vine para Pitalito e inicié acá con un equipo de trabajo maravilloso, que digamos ese fue como el equipo de trabajo que a mí me enseñó muchísimo y que hizo que Yueli Vargas aprendiera muchas cosas más de la radio. Caracterizada como una de las mejores voces comerciales femeninas en diferentes emisoras. Duré siete años en Qué Buena Estéreo. Luego tuve la oportunidad de estar en México. Estuve en Mazatlán, Sinaloa, en dos medios de comunicación, en Exa Mazatlán y en la Qué Buena Mazatlán, que es una emisora de música grupera. Y realmente la aceptación del público, de la gente, ha sido maravilloso. Aquí en Pitalito pues llevo ya un amplio recorrido presentando los reinados y los eventos importantes de la ciudad. Entonces eso ha sido muy productivo tanto para mí como para lo que hago. Cierto día Yueli decide cambiar de rumbo. Renunció a su trabajo radial para iniciar otros proyectos. Culminé mi trabajo en la radio y quise hacer una pausa, digamos, en los medios de comunicación y dedicarme 100% al arte. Entonces de ahí nació la idea, digamos, de enfocarme ya de lleno a lo que hago. Es inteligente y emprendedora, aunque desde su casa continúa realizando comerciales para empresas y diferentes contenidos. Con muchas ganas de salir adelante, ella decidió capacitarse en el arte. Ahora realiza increíbles obras que a cualquiera lo deja con la boca abierta. Mi proyecto de Yueli Vargas Arte y Decoración, pues nace, hay cosas en la vida que a uno le encantan y le fascinan, pero realmente a veces uno como que hace un stand-by y uno dice, no, no la voy a, digamos, a sacar a flote. Su vivienda se ha convertido en una importante galería donde se puede apreciar valiosos trabajos e ideas que a todos encantan. Mi tema es texturas en alto relieve. Sobre paredes. Sobre materas. Sobre cualquier superficie plana. La elaboración de obras de arte sobre lienzo. Y decorar espacios en el hogar. Muchas veces tenemos nuestra casa muy bonita y a veces no sabemos de pronto cómo hacerla ver de otra manera. Entonces quise estudiar el tema, quise ver la cuestión de materiales, de todo lo que se podía trabajar para hacer una textura sobre una pared y sobre todo que tuviera durabilidad. Tomé algunas clases con una gran maestra de Bogotá, luego con un gran maestro que venía desde España y logramos, digamos, enfocarnos en algo que era lo que yo quería proyectar. Desde ahí, pues, vengo trabajando en la decoración de interiores y realmente ha dado muy buenos resultados porque es algo para muchos nuevo, para otros que de pronto veían como imposible que se podían hacer cosas sobre una pared así con estos relieves y con estas figuras de mandalas, de arabescos, el efecto piedra, el efecto ladrillo, el efecto roca. Pero bueno, eso ha tenido realmente muy buena acogida y he trabajado mucho en el tema de darlo a conocer por ahora. Ya son muchas las personas que usan sus diseños en sus propiedades. Todo un sinnúmero de ideas. Bueno, próximamente estaré abriendo mi tienda en el vivero de Versalles. Es un vivero que tiene mucho auge, que tiene mucha visión porque es que no es solo, digamos, ir a comprar jardín, sino que hay zona de restaurante, hay zona de tienda. Es un lugar demasiado atractivo. Ahí podrán observar y disfrutar de las cosas, de algunas de las cosas que yo hago y, bueno, apreciando esto que es tan bonito y también adquiriendo las obras de Yubeli Vargas Arte y Decoración. Gracias por ver el video. 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 Son más de 20 años en radio en los medios de comunicación a la cual tengo muchísimas cosas que agradecerle. Realmente ha sido muy, pero muy positivo estar en los medios de comunicación. Además que es algo que yo lo llevo en la sangre, digamos así, y es algo que no se puede abandonar tampoco de la noche a la mañana. Tengo aquí en 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 la mañana. Facebook, Facebook, Facebook e Instagram. Tengo aquí en la mañana. Tengo aquí en la mañana. Efecto aquí en la mañana. Efecto y Servio Entrega. Efecto y Servio Entrega. Tengo aquí en la mañana.